Vengo de familia italiana. Mi mamá Irene Calabresa, como mi abuela Julieta y mi tía Carmelia, me transmitieron el amor por la cocina y el disfrute por la comida. Las recetas heredadas, todo lo aprendido en los libros y en los viajes, van formando mi recetario que hoy te quiero compartir. Voy a preparar una receta tradicional de la cocina italiana, una que me encanta, el minestrone a la genovesa. Aprovechando todas las verduras de estación, voy a hacer uno de primavera. Y después una pasta un poquito más laboriosa, unos garganelli con un ragù bianco espectacular. Vamos a cocinar. Minestrone, la reina de todas las sopas. Yo lo elegí hacer de primavera, así que va a ser todo verde. Tengo arvejas frescas, en vez de porotos, elegí ahora ponerle estas arvejas que están buenísimas, espárragos, chauchas, todo lo verde que encontré. ¿Por qué? Porque es primavera. Si es una temporada invernal, voy a elegir papas, brócolis, repollos, que va a quedar riquísima también. Voy a arrancar con una base de apio, cebolla que ya tengo cortadita, chiquita y puerro. Eso lo voy a freír en aceite de oliva. A la genovesa, porque le agrego pesto al final. Me gusta levantar esa sopa con un poquito de pesto. Hay muchos tipos de sopas dentro de la cocina italiana. Esta es una. La ribollita en la toscana con papa y porotos es espectacular también. La supa de pelle en Venecia. En casa se tomaba bastante sopa, a mí me encantaba. Con pasta, con arroz. Un poquito de puerro, infaltable en las sopas, que también voy a picar chiquito. Le voy a agregar un ajito en láminas. Y todo esto a dorar un poco en aceite de oliva. Va a ser la base de esta sopa. También, junto con el puerro y el apio, un poquito de cebolla. Así, a fuego bajo, que se empiece a transparentar. Con la ayuda de un poquito de sal, se van a ablandar las verduritas. Y voy a cortar el resto. Y voy a cortar todos los ingredientes de este minestrone de primavera. Tengo unas papas que ya pelé. Le voy a retirar todos los ojitos negros. Y las voy a cortar chicas, en cubos chicos. Porque todas las verduras que tengo son de cocción rápida. Voy a tratar de que se cocinen al mismo tiempo. La papa le da cremosidad, untuosidad a esta sopa, que me gusta agregar. Si tuviera porotos, pasaría algo parecido. Al final de la cocción las voy a pisar un poco, para generar eso que quiero, esa crema. Eso rico. En este momento, junto con las papas, voy a agregar unas chauchas, muy usadas también en la cocina italiana y en casa. Mi mamá las preparaba mucho con papas, en ensalada. Elegí estas rollizas. Y elegí también un brócoli, unas flores lindas de brócoli y así crudo, como todas las verduras que voy a agregar para que se cocinen juntas. Voy a cortar unas florcitas. No tienen que ser necesariamente estas verduras que estoy poniendo yo. Si te guía el color, elegí todas verduras verdes para hacer este de primavera. Pueden ser habas también, si están de temporada. Lo que sí no le pongo a este tipo de sopas es zapallo o calabaza, porque tiñe todo el resto. Predomina ese sabor. Entonces ya lo dejo solamente cuando quiero preparar una sopa de zapallo o calabaza. Y ahora sí, a la olla que ya tiene el sofrito. A estas verduritas nuevas le agregué a la olla un poco de sal. Un poquito más de oliva para hidratarlas, para humedecerlas, para darle sabor. Y ahora sí, le agrego el caldo. Puede ser agua, si no tenés caldo, pero siempre, ya que compraste verduritas para hacer esta sopa, este minestrone, usa un poco de esas, el puerro, el apio, para generar un caldito rápido y ligero, que va a tener más sabor que el agua. Solo hasta cubrir las verduras. Si le agregamos mucho, va a lavar todo el resto. No queremos eso. Esa va a ser la medida justa. Ahora que ya tiene caldo, aromatizo con unas hojitas de albahaca, un poquito de perejil y un poquito de tomillo. Y así la dejo, una media hora a que se cocinen bien estas verduras. Dejé para el final las verduras más tiernas, los espárragos, las espinacas y un poco de estas arvejas. Mientras voy a preparar el pesto, que va a ser el acompañamiento final. El pesto, el final de la sopa, va a ser, y por eso el nombre, pesto a la genovesa. De ahí viene el pesto de albahaca. Para prepararlo con mortero voy a usar ajo, dientes de ajo, un poquito de sal gruesa para ayudar a molerlo, a que se ponga cremoso. Y acá en este ajo voy a agregar piñones, una de las bases del pesto. Si no tenés piñones, directamente acá pasás a la albahaca. Y le agregamos frutos secos, los que más te gusten al final, nueces, almendras, avellanas. Si no lo querés hacer en mortero, no tenés mortero, lo podés hacer con un mixer de cocina. Enfría el vaso para que ayude a que las hojas de albahaca, con el calor de la máquina, no se pongan negras. Ahora sí, voy agregando la albahaca para formar esta crema verde, este pesto rico. Ahora sí, aceite. Los piñones tienen bastante aceite, por eso lo agrego al final y para que ayude a que se haga bien una crema. El líquido siempre al final, aceite de oliva rico, para esto sí, elijamos uno rico. Y queso, queso rallado finito. Nunca lo pongas en hebras porque se van a notar. La idea es que quede una crema. No sabés lo que huele. No te excedas con el aceite, anda agregándolo de a poco. Tiene que quedar así, bien cremoso. Así, espera que termine de cocinarse el minestrone, que es el momento ya para agregarle las verduras más tiernitas. Las chauchas están cocidas, la papa ya casi está, la había cortado chiquita. Así que ahora voy a cortar los espárragos en trozos grandes y agregar las arvejas que están crudas. Voy a probar cómo viene de sabor la sopita, que ya ahora sí tiene todas las verduras. Y como último voy a agregar la espinaca. Riquísima, reconfortante. Qué rica que es la sopa. Y esta más. Ya está lista. Esas espinacas con el calor que tiene la olla se van a terminar de cocinar. Lo que voy a hacer es aplastar un poco la papa que ya está cocida para que me quede más cremosa como te había contado al principio. Minestrone listo. Lo voy a apagar y lo voy a dejar así dos minutitos mientras preparo el plato para que se concentren bien los sabores. Feliz de lo que huele. Aprovechá para hacerla a los que no les gustan tanto las verduras esta sopa que no te van a poder decir que no. Lo que le voy a agregar es una rodaja de pan en el fondo. En el fondo del plato para que se embeba con todo ese jugo. Me encantaba mojar el pan en la sopa. Y muchas sopas italianas llevan pan como base. Pan del día anterior, pan duro, pan que no se podía comer fresco. Estos son los platos que más disfruto hacer. Y en este plato más. Igual al que me servía mi abuela la sopa. Y ahora sigue el cierre final. Este pesto a la genovesa. Una receta tradicional. Este minestrone. Como me lo enseñaron. Una linda cucharada de este pesto. Que perfume. Y un poquito más de oliva. Porque soy fan. Para terminar. No te puedo explicar los aromas que salen de este plato. Muero por probarla. Increíble. Increíble. Hacela por favor. No te puedo explicar los aromas que salen de este plato. No te puedo explicar. Muy bien. No te puedo explicarlos. Y no me da querer. Lo vamos a llevar. Nero. Ahí. ¡Gracias! No te puedo transmitir algún salón. Garganelli al ragú bianco, una pasta corta de forma que ya te voy a mostrar cómo se hace. Lo primero que voy a marchar va a ser el ragú. Ragú bianco, sin pomodoro. Olla al fuego. Una base de aceite de oliva. Ajo y cebolla. Hasta acá, todo igual que como para preparar. Voy a preparar una boloñesa o algún otro tipo de ragú. Pero este va a ser bianco, no va a llevar tomates. Va a ser blanco, como la pizza blanca. La pizza napolitana. Que tampoco lleva pomodori, no lleva tomate. Como todo ragú, se cocina lento y una cocción larga. Así que va a ser lo primero que voy a marchar. Un poquito de sal, hasta cebolla y el ajo. Y le voy a agregar una base de panceta, panceta ahumada. Unas tiras. Es un ragú de la Toscana. Generalmente se sirve con una pasta larga, casera, que se llama pichi. Pero a mí me gustó hacerla con estos garganelli que voy a preparar en un ratito. Unas hojitas de salvia. Para perfumar, la uso mucho al principio de las preparaciones y al final en una manteca, para unos ravioli, por ejemplo. Voy a dejar que se transparente un poco la cebolla. Y después vamos a ir con esta carne. Esta carne que está picada, que es carne de cerdo. Va a ser lo distinto, además de que no lleva pomodoro. Y la cocción, en vez de tomates, va a ser leche. Ahora sí se doró la cebolla, se desgrasó la panceta. Voy a ir con la carne picada de cerdo. A que se mezcle con todo eso. Y ahí la voy a dejar. Quieta unos minutos para que se dore. La carne ya cambió de color, ya se empezó a cocinar. Sal, para condimentarla. Le voy a agregar un poquito de harina. Que no suelo usar en las preparaciones. Solo un poquito. Pero en este caso, junto a la leche que le voy a agregar después, va a hacer que este ragú quede bien cremoso. Para deglazar, un poquito de vino blanco. Mientras se evapora el alcohol, otro líquido para darle sabor y color. Un poco del agua, en donde se hidrataron los hongos de pino, que ya le voy a agregar. Cualquier hongo le queda bien. Los portobelos, los champiñones. Para estas cocciones largas, me gustan más los hongos de pino. Resisten más. No pierden la forma. Y ahora sí se va a cocinar con leche. Le doy este toque con la leche, que me encanta cómo queda con el cerdo. Y así lo voy a dejar, con un poquito más de sal, porque agregué la leche, agregué otro ingrediente, al que tengo que condimentar. Un poquito de nuez moscada, que queda riquísima. La carne se va a ir tiernizando, se va a ir cocinando, se va a ir poniendo más mórbida, más suave. Así como está, 45 minutos, voy a ir controlando el líquido. En caso de que haga falta, le voy a ir agregando un poquito de caldo o un poquito de leche. Ahora sí, momento de amasar. Los garganelli. Voy a usar sémola de grano duro, que es la que uso siempre para hacer la pasta. Podés reemplazarla por semolín o por semolina, la vas a conseguir en el hemisferio norte. Uso esta harina, que mantiene bien la forma, va a ser una pasta con forma. En caso de no conseguir, podés usar semolín 200 gramos y 200 gramos de harina 4 ceros. Tiene que haber una harina gruesa, una harina fuerte, porque tiene que sostener la forma. Le agregué un poquito de sal y a estos 400 gramos de sémola le voy a agregar 4 huevos. Estos garganelli nacieron en la Romagna, de Emilia Romagna. Ahora sí, hidrato con los huevos esta harina. El color amarillo es por la harina que estoy usando, por el trigo candial, que tiene este color más dorado. Si usás todo semolín o esta sémola, vas a notar que la masa es más dura que la harina común. Te va a costar un poquitín más de trabajo integrarla, pero es así, no tengas miedo. Como es una masa que ejerce un poco de resistencia, amasá como me enseñó Carmelia, en forma de rollito, no hagas un bollo porque te va a costar mucho más. vas haciendo fuerza por sectores para hidratar la harina y eso va a hacer que no tengas que hacer tanta fuerza en una misma parte. Ahora sí, la estiro un poquito para que después sea más fácil. La voy a dejar reposar como mínimo a media hora, tapada, para que no se seque. Masa reposada, esa media horita que te dije, voy a empezar a trabajarla para preparar estos garganelli. Este garganelli que quiere decir cuello de pollo, esta parte. Ahora vas a ver por qué. La forma es bastante particular. Los vamos a estirar para formar unas láminas bien finas. Que después voy a cortar en cuadraditos de unos 4 centímetros por 4. Y ahora sí, la dejé este grosor un poquito más grueso que cuando hago los ravioles, que me gusta que queden más transparentes. La voy a emparejar y voy a cortar cuadrados de 4 por 4 para formar los garganelli, pasta que surgió de un accidente. Estos cuadraditos iban a ser el relleno de unos tortellini de la Bologna, pero alguien se comió el relleno. Dice la leyenda que algún animal quedaron preparados así para rellenar y al no haber relleno a alguien se le ocurrió agarrar y con un telar hacer esta forma que te voy a mostrar ahora. con esta tablita con esta ñoquera y poniéndolo transversalmente presionando así se fueron formando en ese momento con este telar que te cuento con un peine se dice que también se hacía. la idea es presionar sin que tenga sémola o harina en el medio para que el cierre quede bien pegado y así armarlos. ahora sí garganelli listos mirá que linda forma que tienen esta rugosidad va a hacer que la salsa también se adhiera los voy a dejar secar en una placa con un poquito de sémola o semolín siempre me gusta orear la pasta que se seque un poquito y voy a ver cómo está la salsa. Se fue espesando lo fui controlando le fui agregando un poquito de caldo y ahora sí para terminarlo un buen chorro de crema fresca para suavizarlo para hacerlo más goloso. Así lo dejo tres minutitos más y ya tiro la pasta al agua abundante agua en una olla con un poco de sal unos 10 gramos de sal por litro de agua garganelli frescos que en dos minutos tres minutos se van a cocinar los dejo ahí y a emplatar. Ya subieron rápidamente no tienen relleno se cocinan rápido ese minutito extra que le queda a la salsa a que se embeba de todo ese sabor ragú bianco también con tagliatelle con pasta larga a mí me gusta así una salsa distinta una boloniesa distinta que espero te guste tanto como a mí y ahora sí para terminar ¿sabés lo que huele? un poquito de queso parmesano una rica pimienta negra recién molida un hilito de oliva fresca y un poquito apenas de salvia picada un plato mezcla de la toscana y de Emilia Romagna un plato bien italiano ¡Suscríbete al canal! Hoy sí que cociné un montón un minestrone con verduras de estación con un pesto a la genovesa fresco y un garganelli al ragú bianco una pasta corta con ese ragú goloso rico cremoso ¿te vas a animar a prepararlos? ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!